Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el bloc escalonado o por qué motivo es que se coloca así, de esta manera en escalones una persona me hizo esa pregunta amigos, me hizo esa pregunta en un comentario que por qué se colocaban los bloques así escalonados y no únicamente se pegaban linealmente como me explico amigos, por ejemplo aquí como pueden ver este tiene un bloc completo aquí, otro bloc completo acá y este amigos está obviamente al centro de los dos este como pueden ver ahí no tiene bloc y no se cae amigos porque ese es el objetivo amigos, es el objetivo de pegar el bloc escalonado como pueden ver en cualquier casa, en cualquier habitación ya sea tabique, sea bloc, sea ladrillo amigos, siempre se coloca de manera escalonada nunca se coloca de esta manera si colocas uno encima de otro, pegas uno encima de otros amigos si la casa llega a tener algún asentamiento y llega a fracturarse pues obviamente el corte va a ser lineal entonces vamos a fracturar de manera lineal mas sin embargo si tienes un escalón o escalonado pues va a subir aquí el corte y puede que el bloc resista y lo mande hacia una orilla entonces es más difícil que cuando llegue a pasar eso pues una casa llegue a colapsar, ¿por qué? porque el corte fue de manera escalonada y no de manera lineal como pueden ver aquí tenemos dos bloques y si tú los menas pues se mueven mucho más fácil amigos que si estuviesen escalonados por ejemplo, como pueden ver aquí aquí se forma un escalón amigos ahí se va formando un escalón, un escalón, un escalón esto amigos a la larga o ya completó la barda pues nos ayuda a que se mantenga estable amigos si nosotros quitamos, vamos a centrar bien este este está aquí en el centro ya si yo ahorita quito ese de la orilla amigos pues obviamente no se va a caer no va a pasar nada simplemente vamos a tratar de retirarlo y ahí lo pueden ver se mantuvo la estructura amigos no pasó nada amigos como pudieron ver lo pudimos quitar y ustedes me pueden decir Oscar pero es que no se cayó porque tienen mantenido con este entonces lo que vamos a hacer amigos es quitar este de aquí y por consiguiente no debe de caerse amigos ¿por qué? porque la mitad está sentada sobre otro entonces eso le da resistencia que no lo deje que caiga hacia abajo vamos a intentar quitarlo amigos ahí está tampoco se cayó amigos de igual forma este de este lado lo podemos colocar a la mitad y pues no debe de caerse amigos entonces es por eso que las casas se construyen de esa manera las bardas se hacen de esa manera de manera escalonada evitamos problemas tanto en fracturas como en colapsos como pueden ver aquí en mi casa les voy a mostrar un poco pues tenemos esta barda esta barda como ustedes pueden ver aquí tenemos un bloc completo por acá está escalonado y lo que les decía si esta casa llegase a tener una fractura amigos pues la fractura no sería lineal ¿por qué? porque no tenemos un bloc encima de otro si en cambio aquí tenemos dos blocs y acá abajo hay otro entonces si tuviéramos toda la barda un bloc aquí y otro así encimado nada más pues cuando llegue a haber una fractura se va a ir de manera lineal y si se fractura en dos lados ponemos que se fracture aquí y se fracture de este lado pues se va a fracturar y esto va a quedar muy débil débil más sin embargo de manera escalonada lo que voy a ir buscando es esto y pues de este lado la tenemos agarrada con un castillo de este lado con otro entonces nos evita pues que se caiga amigos entonces por eso se hace de esta manera amigos por eso se construye de esta manera y se me hizo muy interesante esa pregunta que me hizo esa persona ¿por qué el bloc se pegaba o el tabique se pegaba de manera escalonada y no uno encima de otro? ¿a qué me refiero uno encima de otro? que únicamente así imagínense una barda así amigos vamos a intentar hacer una vamos a colocar este aquí vamos a colocar este este otro aquí encima vamos a colocar este como pueden ver todo el juego que ya comienza a tener amigos vamos a ponerlo de este lado ahí lo pueden ver todo el juego que ya comienza a tener y cuando estaban de este lado pues no se movían así amigos vamos a pasarlo nuevamente de este lado como pueden ver resiste más amigos resiste más el movimiento que estando pues obviamente apilados así nada más pues el movimiento es más más brusco amigos con tan solo moverlo un poquito pueden ver todo el movimiento que se genera entonces por eso es que se pegan así amigos de manera escalonada y no de esa manera porque como les digo si hay cortes así lineales pues puede caerse un pedazo de barra sin embargo si hay cortes escalonados pues se puede caer una parte por ejemplo ahí podemos quitar ese de abajo ese que está que se puede decir que estuviera ahí lo podemos quitar y no pasó nada como le hicimos de este lado jalamos ese block para allá y pues no se cayó amigos se mantuvo ahí estable entonces por eso es que se hace amigos y bueno pues espero haber respondido a la pregunta ya saben no olviden dejarme su like su comentario suscribirse en la barra de color rojo que está ahí abajo si no está suscrito y nos estamos viendo en la próxima y nos vemos